Pero mientras tanto tenemos que hablar de lo que está pasando con el Partido Popular y con Junts. Atención, este vídeo que vamos a escuchar a José Rius, que comparece para aclarar los contactos con el Partido Popular. Vamos a escucharlo. Mira, el que habíamos de decir sobre las encontradas en el Partido Popular ya lo hemos dicho, y si hemos de afegir alguna cuestión más, ya la afegiremos. Sí, buen día, señor Rius. Claro, usted dijo, todo lo que habíamos de decir o lo hemos dicho sobre estas encontradas, pero también el presidente Puigdemont, dime qué ha pasado, va a decir, se sabrá todo. Per tant, ¿qué se ha de saber, encara que no hayan dicho? Creo que... Pues ahí tenemos las declaraciones que dice que van a aclarar. Mientras tanto, el Partido Popular desmiente el país y asegura que nunca daría la amnistía o indulto a Puigdemont. Otra noticia que dice que Feijó dice no a la amnistía y los indultos y sí a la investigación de la justicia. Pero vamos a ver, amigos, porque Feijó dice que no se da ninguna condición para los indultos tras las críticas recibidas. Escúchenlo. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, ha acusado al gobierno central de querer embarrar la campaña y ha aseverado que no se da ninguna condición para los indultos a los líderes del Prusés catalán. Una reacción que se produce después de que varios medios se hicieran eco de que el Partido Popular estaría abierto a un indulto a Puigdemont, así como a que renuncie al referéndum y la vía unilateral. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto. Digo, ningún posible indulto ni una sola de las condiciones se da. Sobre esto, críticas tanto a izquierdas como a derechas. Desde Vox, tildan de estafa política la postura de Feijó. El Partido Popular entra en el marco político de Sánchez y ofrece impunidad a los golpistas, a los partidos que han querido destruir la unidad nacional, que destruyeron la convivencia en Cataluña, que empobrecieron a una región. Los comuns critican su hipocresía. Veían que un Feijó es un mentider y un pirómen que por el día estaba incendiendo en Cataluña y que por la noche el que estaba haciendo era hablar con Junts de una posible amnistía o de un posible indulto a Carles Puigdemont. Y con ellos coinciden los socialistas, que aseguran la hipocresía es la única seña de identidad de los de Feijó. Ahora resulta que en pocos días Puigdemont ha dejado de ser un terrorista. Hay que dar un indulto para la reconciliación y la amnistía era negociable. Y dentro de unas semanas propondrán la beatificación de Puigdemont. Así, el PSOE se muestra convencido de que estas informaciones suponen el fin de una infamia protagonizada por la derecha y el PP de Feijó, que solo ha generado crispación. Pues amigos, ya lo han escuchado. Una polémica total sobre este tema. Tenemos al otro lado de Sky a Luis Dosada. Buenas noches, Luis. ¿Cómo está usted? Hola, Jesús Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una polémica que directamente le ha caído de lleno al señor Feijó. ¿Pero usted cree que esto es verdad o directamente es tinta de calamar de los socialistas? Bueno, se ha publicado por todos los medios de comunicación. Yo no creo que todos los medios de comunicación de diferentes signos hayan mentido. Lo que ocurrió es que el viernes hubo un off the record de Núñez Feijó con 16 periodistas donde dijo algunas cosas muy inquietantes. Uno, que había tenido una reunión con Junts, que les habían ofrecido la amnistía y que en 24 horas las habían rechazado. Dos, que no se cumplían las condiciones para un indulto, aunque estaban abiertos, si se cumplieran las condiciones y es que fuera juzgado, que hubiera un arrepentimiento y que renunciara a la vía unilateral. Y tres, que él creía que no había base para juzgarle por delito de terrorismo. A mí me parece todo especialmente grave. Y yo a esa información, a esto que acabo de contar, le doy veracidad. Ahora, a mí me parece, y ahora el PP en realidad está desmintiendo sin desmentir. Porque el discurso que está diciendo es que no se dan las condiciones para indulto, sí, lo que acabamos de decir. Y que dijo que no a la amnistía, lo que acabamos de decir. Pero a mí me surgen varias dudas. En primer lugar, ¿por qué el Partido Popular tarda 24 horas en decir que no? ¿Qué es lo que tiene que pensar durante 24 horas? Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿por qué se plantea la posibilidad de indulto? Es que ahora dicen que no, que es que el indulto facilitaría la convivencia. Exactamente la misma retórica que el señor Sánchez. ¿Y por qué hay que indultar a una persona que ha cometido un delito tan grave como poner en solfa la Unidad Nacional y que ha sido juzgado con una sentencia firme y con todas las garantías judiciales? Yo no lo comparto. Y luego, que el Partido Popular se meza a juez, como ha hecho Sánchez, a juzgar que en su opinión no hay delito de terrorismo, bueno, lo tendrá que decir un juez, ¿no? Y, por cierto, a lo mejor si el Partido Popular se hubiera personado en la causa, a lo mejor sí que tenía información para resolver que sí, que efectivamente había terrorismo. Para mí, la gran incognita, en mi opinión, es por qué este torpedo. Porque el torpedo lo está explotando el Partido Socialista, por supuesto. El Partido Socialista se ha encontrado con ese chollo encima de la mesa. Pero ¿quién lo ha explotado? El propio Feijón es off the record. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Feijón no sabe que los off the record en realidad no existen? Pues una torpeza política gravísima. ¿Está intentando hacer una voladura controlada para evitar la posible filtración de Junts? También me parece una estrategia muy mala porque yo creo que Puigdemont tiene una credibilidad bastante baja, ¿no? O sea que no termino de entender a cuento de que Feijón ha decidido suicidarse a seis días de las elecciones gallegas. Claro, lo ha dicho usted. Ahora mismo ese mensaje es brutal directamente para Feijón y los suyos. Pero ¿quién le puede estar aconsejando a Feijón que diga estas cosas? ¿Quién puede ser la mano que mece la cuna, en su opinión? No, no lo sé. Yo creo que hay quien está soltando varias tesis, ¿no? Una es que creía que el off the record iba a respetarse. Yo creo que esa es una torpeza tan grande que no es imposible. Otra que es que era una voladura controlada. Y una tercera que está aceitando la relación con Junts porque cree que tendría posibilidad de hacer una moción de censura una vez que el Partido Socialista tenga una debacle en Galicia y que Vox no entre en el Parlamento gallego. Él se sentirá con fuerza suficiente como para hacer una moción de censura y con el apoyo de Junts. Y que a lo mejor Junts traga con ese escenario. Ese es el único escenario, me parece posible. Porque hay un detalle muy curioso. Y es que la semana pasada el Partido Popular en el Senado presentó una ley anti-Ocupación. Y esa ley sale adelante con la abstención de Junts y del PNV. Curioso que Junts facilite la tramitación de una ley al Partido Popular. ¿Eso significa que hay una relación? Eso parece. ¿Ese indicio de relación podría ir a mayores? Quizás. ¿El Partido Popular tiene esa esperanza? Es posible. ¿Vox va a facilitar que eso ocurra? Creo que no. O sea que me parece que volvemos a hacer un círculo cuadrado especialmente complicado. Y sobre todo, ¿esto tiene alguna posibilidad de explicárselo a la ciudadanía y al electorado a seis días de las elecciones? En mi opinión no. El Partido Popular está totalmente dando vueltas sobre lo mismo. Y me parece que va a seguir dando vueltas sobre lo mismo. Porque aquí sí, el Partido Socialista es experto en retórica. Ha visto que hay chicha y va a seguir mordiendo hasta que reviente. Pues don Luis Osada, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo y reciba un gran abrazo. Un placer mío.